Acá estamos con Sonia, con unos platos, nos ha recibido con unos platos espectaculares en su nuevo local, el Club Campestre de Sonia Morales, que está inaugurando este fin de semana largo con estos espectaculares y nuevas piscinas. Vale, lo que yo me pregunto es si debajo de esos tatuajes hay algún nombre oculto, si de repente hace la de Cristian, que es capaz de un tatuaje con otro. ¿Hace eso, maestro, no? ¿Pierre? ¿A qué te refieres con un tatuaje? No sé, a ver, ¿cómo entiendes, Pierre? Desde que comenzó el programa yo no estoy entendiendo. Yo te explico, yo te explico, Pierre. No nos hagamos, Pierre. ¿Cómo la captaste? Si de repente tienes el nombre de una ex ahí y lo has tapado con otro tatuaje. No, 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 jamás. Ninguno. Ningún nombre. O sea, el nombre de Mejita. Mirna, un saludo para ella, mi amor. Y de ahí todos los demás son tatuajes que yo me los he hecho porque he querido y me han gustado. Sí. No le creo. Ahora los hombres eso lo hacen, de sus hijos sí, pues ya no es, como que ya no hay cerca de seguridad, ¿te acuerdas el nombre de la pareja, creo? Yo todo veo, sí, de mis hijos. Yo tráeme la suerte. Y de la madre, no tiene pierna. De la madre, sí. Ahora le voy a echar el agua. Tiene una taza de cerveza por tres tazas de arroz, cuatro tazas de agua y una taza de cerveza. Perfecto. Vale. Yo voy a poder comer cuando acabe esto. Por supuesto. Cuando acabe, comen todos los platos. ¡Eh, comemos! Entran las verduritas. Aprovecha que no ha venido Cristian. Choclitos, zanahoria, mejita. Disculpa, pero la cerveza huele bien riquísimo. Retificamos un poco de sal y lo vamos a dejar cocinar. ¿Cuánto tiempo? Que hierva, esto demorará unos cinco minutos que hierva, que llegue al nivel del arroz y lo vamos a tapar por 20 minutos. Pero ya parece una sopa. ¿Ahorita parece una sopa? Claro, pues Valeria. Sí, Valeria. Valeria, ahí seca. Me agrada, me agrada. Valeria, me asa, dice que el arroz parece una sopa. Claro, falta que seque, va a ser hermosa. Igual, HB, rico. ¿Nunca preparado tu arroz en casa, Valeria? Se nota que no. ¿No tiene arrozera? También un arrozero lleva, también agua. Hoy día vas a aprender a prepararlo de la mejor manera. Papá Armando quiere ayudar tampoco. Y toda forma de hacer arroz es con agua. Claro, claro. Claro, pero digo que parece una sopa por las verduras. Sí, es verdad. El arroz necesita el agua, ¿no? Lo va a chupar, se va a hinchar. Esto va a rendir. Este plato es como para cuatro o cinco personas. Mientras seguimos con la explicación de Chef Valeria, cómo se hace el arroz, vamos a lanzarnos hasta Puente Piedra. Así es, con Sonia Morales. Con la gran Sonia Morales. Miren la risa. Que nos muestra su nuevo club. Ahí está, la gran Sonia Morales. Diosa, Sonia Morales. Hola, chicos, muy buenos días. Buenos días, chicas. Acá estamos con Sonia, con unos platos. Nos ha recibido con unos platos espectaculares en su nuevo local, el Club Campestre de Sonia Morales, que está inaugurando este fin de semana largo con estas espectaculares y nuevas piscinas. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Osvaldo. Bien. Gracias a Dios todo. Muy bien. Agradecido a Dios y a la vida. Creo que en estos tiempos difíciles poder tener este objetivo que por muchos años he soñado. Es una gran bendición. Claro. Gracias a la familia de todo el Perú por la visita que siempre nos hacen. Este es un nuevo lugar para que nos visiten en San Pedro del Carabahillo a dos minutos de Puente Piedra, nada más. ¿Cuántos locales ya tiene Sonia Morales, Osvaldo? ¿Este es el que yo conozco o este es un nuevo point? Sonia de mi vida, buenos días. Este es nuestro segundo local, mi querida Yanis. ¿Segundo local? Bravo, Sonia. En base a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tus conciertos, tu canto, tu baile, a toda la gente que va a verte. Ahora, Sonia de mi vida, hace poco anunció también tu compañera del arte, Dina Pauca, que en el 2025 ella planeaba retirarse para dedicarse a su familia. ¿Es algo que tú has considerado o piensas cantar hasta que la garganta te aguante? No, mira, nosotros tantos años que hemos viajado por diferentes puntos de nuestro país, creo que también llega un momento en que uno dice, no pude disfrutar de mi familia, los hijos han crecido tal vez prácticamente solos, no hemos sido una mamá a tiempo completo, entonces creo que mientras mis hijos están solos aún, sí voy a cantar unos añitos más y de ahí también pienso ya colgar las polleras y dedicarme un poco más a lo que es la parte empresarial, mi querida Yanet Zita. Mi querida Sonia, ¿qué va a pasar cuando Dina Pauca y tú colguen las polleras? Porque me parece que todavía no se escucha un nombre tan fuertes como los de ustedes, van a dejar un vacío en el mundo del folclor. Bueno, sí, creo que ahora en la actualidad las redes sociales apoyan muchísimo y creo que hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de poder promocionarse con mucha más facilidad que nosotros hace años atrás, que gracias pues a ustedes que nos dieron esa oportunidad de hacernos conocida a través de los medios de comunicación, tuvimos la dicha de llegar a cada rincón del Perú y ahora que hay redes sociales creo que hay nuevas figuras que con talento sí pueden conseguir... El talento, porque no todos tienen el talento, puede haber redes sociales, pero el talento para... Y por ejemplo, Val, lo que no tienes talento, pero... Oh, muchas gracias. Mi sonia hermosa. Por favor, nuevamente, indícanos cómo llegar a tu centro, porque en este feriadito y en este fin de semana muchas personas quieren darse cita. Claro, este feriado largo. Claro. Bueno, estamos ubicados a solamente dos minutos del paradero Bolo de Puente Piedra. La ruta se llama Avenida Saco Rojas 1006, Avenida Saco Rojas 1006, tenemos dos locales y nuestro segundo local está en el kilómetro 5 y medio de San Pedro de Carabahillo, a siete minutos del paradero Bolo de Puente Piedra. Mañana sábado, domingo, lunes, estaremos esperando... Dina Paukar va a estar cantando acá, ¿verdad? Sí, estamos programado con nuestra compañera Dina Paukar, también estará en la Orquesta Excelencia Perú, Miguelito Salas también quiere cantarse una par de canciones, y Sonia Morales, pues, desde tempranas horas hasta que cierra el concerto. No quiero abusar de tu confianza, Sonia, pero todo lo que está ahí en la mesa nos lo puedes enviar acá al canal, por favor. Como va, Valeria, vamos, ¿ah? No, esto se queda acá. Se queda con la... No, esto se queda acá.